A este viernes 4 de septiembre, el país se registró 1,222 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 224 son por nexo epidemiológico y 998 por laboratorio, para un total en este momento de 45,680 personas confirmadas, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 21,451 mujeres y 24,229 hombres. Por edad, tenemos 38,580 adultos, 2,931 adultos mayores y 4,036 menores de edad. 133 se encuentran en investigación. Se contabilizan 18,053 personas recuperadas, de las cuales 8,329 son mujeres y 9,724 son hombres. 469 personas se encuentran hospitalizadas, 212 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 24 a 91 años. Para hoy, se reportaron 9 lamentables fallecimientos, 8 hombres y una mujer. En total, se contabilizan 469 decesos relacionados con COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!